Hoy me quiero referir a la situación que se está presentando por parte del Servicio de Salud. Resulta que las EPS con ocasión del aislamiento o la cuarentena no están prestando los servicios de médicos especializados, ni de consulta externa, ni de laboratorio, ni de ontología. Supuestamente todos los médicos y enfermeras están dedicados a atender pacientes del virus, enfermos o infectados por el virus, y no están prestando el servicio de consulta externa y suspendieron de una manera arbitraria las consultas con los médicos especializados. Personas que tenían cita con médicos especializados en plena cuarentena, se la negaron. Entonces sería bueno que el señor Presidente de la República diera las instrucciones pertinentes para determinar o para saber a ciencias ciertas si fue que en esta cuarentena se suspendió el servicio de la prestación de los servicios médicos especializados, sobre todo personas que tienen problemas de cáncer, corazón y de otras enfermedades graves. Sería bueno que el señor Presidente fuera liberando los servicios de consulta especializada, es decir, por ejemplo, el caso de las ópticas no están funcionando, el caso de los oftamólogos, es decir, de una serie de médicos especializados que se requieren en esta cuarentena, no están prestando el servicio. La otra sería buena que si se prolonga la cuarentena, pues se establezca una excepción para que las personas que requieran hacer ejercicio físico lo hagan, porque muchas personas, el médico les ha recomendado que salgan a caminar o que salgan a hacer ejercicio. Si uno sale al parque, me llega la policía, como se dice, a ponerle comparendo a uno por eso. Y lo otro, me permito comunicarle al señor Presidente que algunos alcaldes se creen soberanos en su jurisdicción, al estilo de dictaduras de izquierda. Han colocado barricadas a la entrada de los pueblos y no permiten ni la salida ni la entrada muchas veces de los mismos vehículos que transportan alimentos. Y situaciones se han presentado de personas que tienen que ser trasladadas a otra ciudad para ser atendidas por un médico especializado y no permiten ni la entrada ni salida de estas personas. Entonces, estos alcaldes no tienen en cuenta lo previsto en el artículo tercero, numeral quinto del decreto 457 que establece la fuerza mayor o caso fortuito. Para ellos esto no existe y están haciendo lo que quieren hacer en sus respectivas jurisdicciones. Entonces sería bueno, señor Presidente, que si usted va a prolongar la cuarentena, por favor aclare estas situaciones. Primero, el servicio médico por parte de las EPS. Se están cobrando la cuota respectiva a los trabajadores, pero no están prestando el servicio ni de consulta externa, ni de consultas especializadas, ni servicio de laboratorio y cosas por el estilo. Que se permita a las personas hacer ejercicio y que se aclare la situación de que los alcaldes no pueden ir a violar las disposiciones que ha expedido usted como Presidente de la República. Para todos, un feliz día. Gracias. Gracias.